El Panorama Regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar. Delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja llegaron a Tumaco para una reunión con el Gremio de Periodistas, donde se dio a conocer las dificultades que pueden presentar a través de la prestación de sus servicios como misión médica. Entre las diferentes dificultades ocasionadas desde el año 2019 hasta el 2021 se encuentra el control de tránsito de medicamentos y o equipos, el robo o hurto de medicamentos y o equipos, la restricción y prohibición de la oferta de servicios y forzar la atención en condiciones inadecuadas, como también el irrespeto a las prioridades médicas. Son diferentes situaciones adversas que estas personas dedicadas a salvar vidas pueden estar presentando. Bueno, generalmente la misión médica se ha visto afectada. Se han incrementado los incidentes contra esta desde el año 2019, en la cual se experimentaron varios incidentes. Varios de los eventos estuvieron relacionados con violación del secreto profesional, el bloqueo para el paso de los medios de transporte sanitario y las amenazas contra el personal de salud. Es muy importante la protección de la misión médica para que se permita el acceso de las comunidades a los servicios de salud, se garantice la mejora en la salud de las poblaciones, todo lo que tiene que ver con salud pública, dado el índice o el incremento de casos COVID que se llevan en la zona. Los medios de comunicación se han convertido en una gran alternativa para la misión médica, pues a través de ellos se puede dar a conocer el valor que tiene la misión médica, el respeto que deberíamos tener sobre la misión médica, como también sobre el transporte que utiliza la misión médica para salvar vidas. Los medios de información para nosotros son una fuente muy importante, dado que estos nos van a ayudar a mitigar un poco la desinformación que se tiene sobre la situación actual de las pandemias, todo lo que tiene que ver con mejora para el acceso de nuestro personal de salud a la zona y que este no sea estigmatizado. Él es José Antonio Molina, un auxiliar de enfermería que trabaja en el Hospital San Andrés de Tumaco, oriundo de San Bernardo, en el departamento de Nariño. Su labor en la zona COVID del cuarto piso del hospital hizo que adquiriera el COVID-19. Estuvo siete días hospitalizado, lejos de su familia. Por la pandemia, no pudieron llegar a Tumaco y poder atenderlo. Sin embargo, sus compañeros de trabajo se convirtieron en su mayor esperanza y en su familia. Ahora, José Antonio Molina ha logrado superar el COVID, pero dice que continuará trabajando en pro de brindarle atención a la comunidad. Siendo uno de los trabajadores de primera línea, continuará desarrollando sus funciones como auxiliar de enfermería en el Hospital San Andrés de Tumaco. Donde me contagié fue en el cuarto piso, cuando estaba atendiendo a unos pacientes positivos de COVID. ¿Qué sintió, Ernesto? ¿Cuáles fueron los síntomas? Los síntomas fue tos. Dos días antes ya había sentido tos y me hice tomar una radiografía en la cual se miraba que tenía un problema respiratorio. A ver, en ese momento es un poco difícil por la situación, mi familia lejos. Me sentía un poco solo, a pesar de que mis compañeros me apoyaban bastante. Ellos estaban pendientes de mí en todo lo que necesitaba. Y mi familia, pues, por la pandemia no podían viajar para acá. A cada momento yo pensaba que me iba a complicar. El doctor me apoyaba mucho, las compañeras me decían que íbamos a salir adelante. Y siempre salí adelante en ese momento. Dios me colocó en este camino. Entonces, vamos a seguir apoyando aquí en el Hospital San Andrés. Y con gusto los atenderemos a los pacientes de COVID positivos, a toda la comunidad. Así como José Antonio Molina, son muchos los auxiliares de enfermería y médicos que están en primera línea de batalla contra el COVID, arriesgando sus propias vidas y las de sus familias para poder brindarle tranquilidad, seguridad y, lo más importante, salvar vidas de los tumaqueños. El panorama regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar.